¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a las informaciones por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Partimos contándoles que uno menor perdió la vida en el hogar colaborador del Sename Esto en Punta de Tralca. Se trata de un niño de tan solo 12 años que comenzó a sufrir convulsiones por causas que se investigan. Una cuidadora intentó salvarlo lamentablemente sin éxito. Un tema que hemos estado siguiendo en estas últimas horas y que a 10 meses que se produjera la muerte de la pequeña Lisset Villa en un centro del Sename de la capital se produjo un nuevo deceso. Esta vez en una residencia colaboradora de esa institución ubicada en Punta de Tralca, región de Valparaíso. De acuerdo a los primeros antecedentes el hecho se produjo a las 23 horas, 23 con 30 horas cuando uno de los menores residentes de 12 años de edad y quien no había sido identificado comenzó a sufrir convulsiones por causas que se investigan. Una de las cuidadoras relató a carabineros que de momento a otro el afectado comenzó a convulsionar y que no pudo hacer nada para ayudarlo. Pese a los esfuerzos de la mujer, el menor falleció en el lugar, lo que fue constatado por el paramédico del mismo centro. El menor fallecido se encontraba al interior de una cabaña del hogar Punta de Tralca, ubicada en la calle Pastor de esa localidad y que es administrado por la Fundación Aldea de Niños, el cardenal Raúl Silva Enríquez. Hasta el lugar llegó personal de carabineros los que iniciaron las primeras diligencias mientras que el cadáver del menor fue derivado hasta el servicio médico legal. Pues bien, conversamos con Rachid Alay, director subrogante regional del Cerame, también con María Luisa Sepúlveda, administradora local de Punta de Tranca y también con Gabriel Zamora, quien es el director regional del servicio médico legal. Estas son parte de sus declaraciones. Teníamos mucho cuidado en la aldea, había un protocolo con el especial de que si el niño se caía o cualquier cosa pasaba, teníamos que tener cuidado porque esa enfermedad podía generar la hemorragia. Pero en los últimos días el niño no estaba bien, ayer hizo una vida normal, estuvo en talleres de artesanía, estuvo en talleres jugando con los otros niños, se acostó, se quedó dormido y de repente pareciera que se sintió como ahogado, se trató de levantar de la cama y se murió instantáneamente. Me tocó llegar a los pocos minutos, así que fue así, sus compañeros de casa lo vieron, o sea, yo de verdad creo que el niño murió muy rápido. Inmediatamente se siguen todos los procedimientos de estos casos que tienen que ver con llamar a fiscalía, llamar a carabineros, llamar a tribunas de familia y el cuerpo fue levantado y llevado del servicio médico legal. Nosotros queremos manifestar nuestra más profunda pena, muy triste por esta situación, estamos haciendo todo lo que corresponde en estas situaciones en términos de procedimientos y protocolos y evidentemente también apoyando desde el punto de vista de contención a los demás niños que están en este hogar junto con el equipo de la residencia Punta de Tralca. Hoy día se realizó la pericia tanatológica, cuyo informe preliminar arroja el diagnóstico de un hemotórax masivo bilateral. Posteriormente hay que realizar estudios para verificar, digamos, la categoría de este hematoma y la causalidad que él tiene, desde el punto de vista de que aparentemente no hay acción de terceros, pero sin duda, digamos, tiene que ser parte de la pericia tanatopatológica que viene posteriormente en estos casos. Pues bien, ahí hay algunas de las reacciones tras la muerte de este niño de tan solo 12 años. Para la próxima edición de Cable Noticias tendremos un completo reporte de lo que pasó con el niño. Conoceremos su historia de vida y también qué fue finalmente la causa de muerte que perdió la vida, lamentablemente, este niño de tan solo 12 años de edad. Seguimos revisando más información.